La deuda de Andalucía es muy inferior a la de la media de las comunidades autónomas. Así de claro se ha expresado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, en su reunión con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, a la que también ha acudido el consejero de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta, Antonio Ávila. Creo que ha quedado acreditado durante la reunión que la deuda que tiene Andalucía es muy inferior a la deuda del conjunto de las comunidades autónomas. Estamos cuatro puntos por debajo de la media y desde luego muy inferior a la que el señor Arenas afirmó en Andalucía. Montoro ha confirmado que el Gobierno está preocupado por las cuentas públicas andaluzas, aunque ha puntualizado que todas las comunidades deben reducir sus objetivos de déficit. Tenemos que estar comprometidos en la reducción del déficit público. Todas las instituciones que tienen responsabilidad en materia presupuestaria en España deben reducir los niveles de endeudamiento y deben simplificar también su organización administrativa. Ante la preocupación del ministro, Aguayo ha insistido en que Andalucía colaborará con el Gobierno como hasta ahora, ya que la solvencia de la comunidad está más que acreditada. El ministro nos ha mostrado su preocupación, nos ha pedido colaboración para ese objetivo de cumplimiento y le hemos dicho que, por supuesto, Andalucía ha cumplido y quiere cumplir con los compromisos y colaborar, como no puede ser de otra manera, con los objetivos que tiene el Reino de España en Europa. Asimismo, la consejera ha destacado que Andalucía ha cumplido con el objetivo de déficit, excepto los dos últimos años, que ha sido por debajo de la media. Aguayo ha hecho hincapié en la transparencia de las cuentas andaluzas. Una comunidad autónoma plenamente transparente. Nosotros somos una de las tres comunidades autónomas del conjunto del Estado que remite toda su información al Parlamento, a la Oficina de Control Presupuestario, y que le remitimos puntualmente, cumpliendo con todos nuestros objetivos y nuestras obligaciones, más de 60 cuadros de información al Ministerio, donde pueden seguir el conjunto de la actividad económico-financiera de Andalucía. En este sentido, ha dicho que los datos son en este momento desconocidos y que la única manera de conocerlos es que el Ministerio agregue los datos aportados por la Junta. Mientras tanto, Montoro ha subrayado que en este sentido su departamento únicamente recibe las cuentas y las ajusta.